El 10 de julio de 1976, en la pequeña localidad de Cebeso, al norte de Milán, Italia, se produjo un grave accidente en la planta química Gimessa Chemical Company. A las 12.37 de ese día, un reactor de la planta sufrió una rotura, liberando una nube tóxica que contenía dioxina, una sustancia altamente peligrosa para la salud humana y el medio ambiente. Las consecuencias inmediatas del desastre fueron devastadoras. Cientos de personas sufrieron daños permanentes. Más de 75.000 animales tuvieron que ser sacrificados y 18 hectáreas de terreno quedaron contaminadas. Con el tiempo, se evidenciaron otros efectos como aumento alarmante en malformaciones en recién nacidos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre el desastre de Cebeso, un trágico accidente industrial que ocurrió en Italia en 1976 y que dejó importantes lecciones para la seguridad y la prevención de futuros desastres. Además, veremos cómo este evento dio origen a la normativa Cebeso y otras posteriores, una serie de regulaciones que busca prevenir y controlar los riesgos asociados a accidentes industriales graves. Comencemos. En julio de 1976, en la pequeña ciudad de Cebeso, Italia, ocurrió un desastre químico que sacudió a la comunidad y generó impactos significativos. Fue el resultado de la liberación accidental de dioxina, una sustancia altamente tóxica por parte de una planta química cercana. La liberación de dioxina causó graves problemas de salud en las personas expuestas y tuvo un impacto devastador en el medio ambiente circundante. La zona se vio obligada a evacuar y se tomaron medidas drásticas para minimizar la propagación de sustancias y efectos nocivos. El Tribunal de Monza determinó que la catástrofe de Cebeso podría haber sido evitada si los directivos de la fábrica y Mesa hubiesen implementado las medidas de seguridad adecuadas. La falta de mantenimiento preventivo y la omisión voluntaria de estas medidas fueron factores clave en la explosión del reactor. El desastre de Cebeso tuvo múltiples causas subyacentes. Entre ellas, se incluye la falta de mantenimiento adecuado de los equipos de la planta química, incluyendo omisión voluntaria del mismo, la inadecuada gestión de los residuos y la falta de medidas efectivas. Se identificaron errores humanos y fallas en los sistemas de control como factores contribuyentes significativos. Además, la falta de regulaciones claras y supervisión adecuada permitió que la planta operara sin tener en cuenta los riesgos asociados con la producción y manipulación de sustancias químicas peligrosas. El desastre de Cebeso dejó varias elecciones importantes para la prevención de futuros accidentes industriales. Entre ellas, destaca la necesidad de implementar estrategias de mantenimiento preventivo en instalaciones industriales, así como la importancia de reducir la exposición a peligros y disminuir la vulnerabilidad de las personas y propiedades ante eventos adversos. El desastre de Cebeso fue un punto de inflexión en la conciencia global sobre la importancia de la seguridad industrial y la gestión de riesgos. A partir de este incidente, se extrajeron importantes lecciones para evitar la repetición de tragedias similares. La normativa Cebeso, que lleva el nombre de la ciudad donde ocurrió el desastre, se creó para establecer requisitos y medidas de seguridad más estrictas en las instalaciones industriales que manejan sustancias peligrosas. Esta normativa busca prevenir y controlar los accidentes mayores y establece directrices claras para la gestión de riesgos. Las lecciones aprendidas de Cebeso también han llevado a un mayor enfoque en la necesidad de una cultura de seguridad sólida, la capacitación de los trabajadores y la promoción de prácticas seguras en todas las etapas de la producción y el manejo de sustancias químicas peligrosas. Como resultado del desastre de Cebeso en 1982, los países miembros de la Comunidad Europea acordaron establecer nuevas reglas de seguridad para las plantas industriales que utilizan sustancias peligrosas. Estas regulaciones se conocen como la Directiva Cebeso, que ha sido actualizada y revisada en varias ocasiones desde su creación. La normativa Cebeso busca prevenir y controlar los riesgos asociados a accidentes industriales graves, estableciendo medidas de seguridad y protocolos de actuación en caso de emergencia. El desastre de Cebeso y la normativa que se derivó de él han tenido un impacto global en la seguridad industrial. Varios países han adoptado regulaciones similares a la normativa Cebeso para garantizar una gestión de riesgos adecuada en sus propias industrias. En España, por ejemplo, se adoptó el Real Decreto 1254 de 1999, conocido como Cebeso 3, que regula las medidas de control de riesgo inherentes a accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. En Colombia, se estableció el Decreto 1347 de 2021, que establece la definición y puesta en marcha del Programa de Prevención de Accidentes Mayores. Este programa es de vital importancia en el ámbito de la seguridad industrial y tiene como objetivo prevenir y mitigar los riesgos asociados a accidentes de gran magnitud en diferentes sectores. La normativa Cebeso ha mejorado significativamente la seguridad y ha reducido la probabilidad de desastres similares en todo el mundo. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer y es fundamental mantener un enfoque constante en la prevención de accidentes mayores y la protección de las personas y el medio ambiente. El desastre Cebeso nos recuerda la importancia continua de aprender de los errores del pasado y aplicar esos conocimientos para un futuro más seguro en la industria química y otras industrias similares. Esperamos que este video le haya resultado informativo y de interés. Y si le gustó, no olvide darle like y suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de futuros contenidos. Hasta la próxima.